Saludos vamos a revisar esta figura que es de la marca juguetera japonesa Bandai y además es de su línea SH Figurarts y bueno en esta ocasión la figura que vamos a revisar será Sailor Moon SH Figurarts de la marca Bandai Sailor Neptune o en otras palabras Mishiru Kaoi bueno acá pueden ver a esta figura como yo ya les dije esta chica se llama Sailor Neptune o conocida por su identidad civil Mishiru Kaoi y bueno como todos sabemos Sailor Neptune es una de las cuatro Outer Senches junto con Sailor Plut, Sailor Saturn y Sailor Uranus de esta última también vi una figura de Sailor Uranus en este mismo formato SH Figurarts que voy a comprar a fin de mes y bueno también decirles que su nombre real es obviamente como yo ya dije Mishiru Kaoi y recordemos que ella es una violinista también es una profesora no solamente profesora de violín también es profesora de arte y también es estudiante de arte como todos sabemos Sailor Neptune es la Sailor del agua o sea del planeta del agua Neptuno precisamente y bueno bueno acá pueden verla bueno podemos verla aquí en su base pedestal bueno vamos a retirarla un poco de vamos a retirar por un momento su base pedestal la vamos a retirar por un momento su base pedestal la vamos a retirar por un momento su base pedestal la vamos a dejar a un lado y concentrémonos un poco en la figura bueno bueno acá pueden ver esta muñeca es una muñeca bastante sexy por si decirlo porque las Sailor Scouts son unas super heroínas muy elegantes y sexys por si decirlo y bueno bueno podemos ver que podemos ver que podemos ver que su piel es clara de color beige podemos ver que su cabello su pelo de color de color verde 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 oscuro bueno podemos ver que 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 su blusa es de color blanco también y también con toques en verde oscuro y en un morado oscuro con el broche central de su lazo en color verde oscuro también su falda también es de color verde oscuro bueno podemos ver ahí sus zapatos sus zapatos de tacón son también son con tobilleras también y son de color verde bueno con este y con los y con su vestimenta y sus zapatos de tacón la hace verse más estilizada bonita y atractiva bastante sexy por si decirlo porque son muy sexy las Sailor Scout bueno podemos ver que su lazo es de color también de color morado morado oscuro muy muy bonita esta chica bueno vamos a volver a ponerla en su base pedestal para ahorrar para ahorrar para ahorrar para ahorrar para ahorrar para ahorrarme cualquier tiempo para alinearla y bueno ahora les voy a presentar los accesorios que posee esta muñeca no se los voy a montar porque porque en otra ocasión prefiero hacer eso bueno acá podemos ver las caras intercambiables de esta figura bueno aquí es como si estuviera gritando aquí es como si estuviera uniendo sus poderes con las otras Sailor Scout y bueno y aquí está en un estado más normal bueno vamos a hacerlas a un lado y aquí podemos ver los brazos también intercambiables de esta Sailor Scout bueno y aquí podemos ver bueno aquí tenemos más accesorios en esta lo único que me queda del empaque de la caja bueno en esta acá podemos ver las distintas manos intercambiables para esta muñeca y ahí podemos ver podemos ver el espejo el espejo el espejo de reflejo submarino que usa la serie en la serie de anime como ustedes pueden apreciar similar al diseño del mismísimo anime y bueno voy a dejar esos accesorios a un lado y ahora a continuación voy a hacerle unos comparativos de tamaño con otras Sailor Senshi que tengo por ahí esperemos un momento bueno acá tenemos una comparación doble con las Sailor Scout Sailor Mars o Regino y Sailor Mercury o Amy Mizuno bueno bueno podemos ver que estas dos también las voy a revisar son de la son de la línea Girls Memory de Van Presto bueno podemos ver que están casi a la altura están casi a la altura estas dos Sailor Scout de esta otra como ustedes pueden apreciar casi son del mismo tamaño bueno bueno las voy a hacer a un lado y va a haber video review de estas otras dos próximamente y ahora voy a hacer otros comparativos bueno acá un comparativo de tamaño con Sailor Moon Super Sailor Moon quiero decir o sea Usagi Sukino o como se conoce acá en Latinoamérica como Serena Sukino bueno voy a alinearle un poco para que esté un poco está para que esté estable para que no se me no se me caiga eh no a ver está ahí no se se cae bueno ahora sí bueno esta es la más difícil de ajustar bueno acá podemos ver otro aquí podemos verla en un comparativo con como yo ya dije con Super Sailor Moon o Usagi Sukino o Usagi Sukino podemos ver que también es de la línea SH Figurars de Bandai podemos ver que está a la altura esta está a la altura de esta otra son del mismo tamaño precisamente y bueno voy a voy a hacerla a un lado y la voy a poner en su respectivo lugar vamos a ver 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 Bueno, volví Disculpen la demora Es que me costó un poco alinearla Pero bueno Finalmente para recomendarla Se la recomiendo a todos los fanáticos Como yo de Sailor Moon Y a los fanáticos de cualquier otro anime O de cualquier otra Magical Gear Tal como la Wings Club O Trolls O tal vez O tal vez Miraculous Ladybug Entre muchas otras se la recomiendo 100% Y bueno También decirles que Esta también la Esta no la compré en el Persavio Bio Sino más bien la compré En una juguetería especializada En el En el En el centro de Santiago La juguetería se llama Juguetería Santiago Deberían conocerla Y bueno Y además Me costó Me salió bastante cara Me costó 58.990 Esta figura Bueno Al ser una figura Bastante exclusiva Me costó Eso 58.990 Y bueno Además Les vuelvo a reiterar Que yo La próxima figura Que voy a comprar Que también es de este mismo formato Es a Silor Uranus O sea Haruka Y bueno Y con esto cierro este video review Recuerden por favor Comentar Dar su me gusta Activar las notificaciones Compartir todos mis propios video reviews Y por supuesto Suscribirse a mi canal Y con esto cierro este video Soy TF Coyote F1 Adiós Camifuera Chao Adiós